Bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal Buena Cocina, mi nombre es Ania. Hoy les traigo una deliciosa y fácil receta como todas las de mi canal. Una sopa de pasta, caserita, deliciosa, con ingredientes fáciles de conseguir. Vamos a la receta. Ponemos una olla a fuego medio, ponemos dos cucharadas de aceite a calentar y ahí ponemos una rama de cebolla larga bien picadita. Movemos y estamos pendientes que no se nos vaya a dorar mucho. Cuando ya veamos que está fritica, bien brillante, bien doradita, podemos poner nuestras presas de pollo. A mi me gusta poner estos perniles de pollo, pero ustedes pueden usar cualquier parte del pollo. En mi casa también usamos pasticas de pollo por si les gusta, o mollejas que llaman. Movemos nuestro pollito, que dore un ratico, si quieren con piel o si quieren sin piel. Aunque con la piel queda con más sabor. Lo dejamos dorar un poquitito. Y luego vamos a ponerle caldo de gallina. Si a ustedes les gusta usar, úsenlo. Y si no les gusta, pues solo sal. Tranquilo. Si no que a mi me gusta porque da más sabor. A mi me gusta más usar el desmenuzado que el de cubo, porque siento que el de cubo me unta mucho los dedos. Alistamos agua y le ponemos aproximadamente un litro y medio de agua, o depende de la cantidad de sopa que ustedes quieran. Y que tan especial la quieran. Le ponemos unas cuatro papitas pastuzas bien picadas. Una cucharadita de color, o curry o curry, como lo que usen en sus casas. Y una cucharadita de comino. Si no les gusta el comino, pues lo pueden cambiar por orégano o algo así. Lo revolvemos para que coja el color nuestra sopita bien delicioso. Y le ponemos media taza de alberja desgranada, alberja fresca. Lo probamos de sal, ahí no está tan caliente el agua, lo podemos probar con la mano. Si nos parece que le hace falta sal, le ponemos a nuestro gusto. Y lo dejamos cocinar hasta que hierva. Cuando ya vemos burbujeando la sopita, está lista para ponerle los demás ingredientes. Una zanahoria pequeña, bien picadita, ojalá en cuadritos parecidos todos. Y aproximadamente una taza de esta pasta que se llama cabellos de ángel o fideos de pasta. También podemos usar otro tipo de pasta, como conchas, caracolitos, corbatines o lo que tengan en sus casas. Dejamos cocinar otro buen rato, hasta que se quede bien cocinado el pollo y sobre todo las alberjas que se mejoran un poquito más. Después de unos 10 minutos ya está hirviendo nuestra sopa. Y para probar que esté bien cocinado el pollo y todo, vamos a coger un tenedor y vamos a pinchar el pollo. Sentirlo blandito, las alberjas, cogemos una y la mordemos para sentirla blandita. Y la papa también, con el mismo tenedor, que la sintamos blandita. Ahí ya está nuestra sopa. Si la vamos a servir, la podemos servir ya o la podemos reservar un ratito a fuego bajo con tapa. Para servirla más tardecito, una sopa, entre más temprano la hagamos y la dejamos reposar un rato, queda con más sabor. Es más rico. Para servirla, ponemos en cada plato una presa de pollo y le ponemos sopa de acuerdo a nuestro gusto de espesor. Le podemos poner hartas papitas y pasta y todo. Y luego le ponemos caldo, de acuerdo a nuestro gusto. Para terminar de servir nuestra deliciosa sopa y que quede con más sabor aún, le ponemos cilantro picado. Queda deliciosa. La tienen que hacer y probar. Así que, hermosa y deliciosa una sopa caserita. ¿Cómo les pareció la receta? Acá está. Vamos a probarla. Cuidado porque es caliente. Como lleva pollito, lleva harto tiempo cocinando, caliente. Quedó súper rica. Se les recomiendo. Pueden hacer un poquito de más y compartir con la gente que lo necesita. Pueden hacerla con pollo o sin pollo. Pueden hacerla con la presa que ustedes quieran, si es que quieren con pollo. Y pueden hacerla con piel o sin piel también. Bueno, comentenme, pregúntenme, sugieranme, lo que quieran acá abajito. Recuerden que también les dejo los ingredientes acá abajo. Y nada más. Síganme en Instagram, arroba Buena Coc, síganme en Facebook, Buena Cocina. En TikTok, Buena Cocina también. Mejor dicho, todas las redes. Ya vamos a cumplir 2.000 suscriptores. Así que, vamos a ver en cuánto tiempo llegamos a los 3.000 y así. Lo importante es que les gusten las recetas y las hagan y me cuenten. Bueno, no siendo más. Cuídense mucho. Besitos.